Música Estamos realizando el selectivo de capital de los Juegos Culturales Correntinos que es un programa nacional que está cumpliendo 17 años de desarrollo interrumpido que lo organiza el gobierno de la provincia a través del Instituto de Cultura. Estamos llevando adelante el primer selectivo de todos chicos de capital, de chicos de 12, 18 años y adultos mayores que participan en unas 15 disciplinas artísticas. Bueno, hoy se está haciendo, ya estamos terminando las presentaciones y vamos a dar los veredictos. Estos chicos son seleccionados para el regional que se va a realizar en Itaibaté el 1 de septiembre y finalmente provincial lo vamos a hacer el 15 de septiembre acá otra vez en capital con los elegidos de más de 30 localidades que es donde se estuvo llevando adelante en estos días digamos el selectivo de cada localidad. Así que estamos muy contentos porque este programa vuelve a la presencialidad después de dos años de virtualidad. Yo soy de la Escuela Técnica UOCRA Islas Malvinas, soy del barrio Patono y vine a presentar un chamamé. ¿Ya lo hiciste? Sí, ya lo presenté. Bueno, ¿y qué tal le salió? Y creería que bien, creo yo. ¿Practicaste mucho para esto? ¿Cómo surgió la idea de venir a presentarte? No sé, mi profe dijo y yo dije sí, dijeron sí y nos formó la pareja. Yo estudié en el colegio secundario, doctor Luis Federico Leluar y contenta de estar acá. Bueno, ¿de qué barrio sos? Del Baño Sur. Bueno, contanos un poco, ¿bailabas ya antes de presentarte aquí el chamamé? ¿Mirabas mucho? Y siempre me gustó, pero como nunca hubo uno cerca de mi casa, entonces mi mamá nunca me mató. Y como este está cerca de mi casa, entonces vi un día en la escuela y le dije vamos y me mató. Y ya va a ser seis años. Estoy hace cinco años en el ballet y nada, se me hace cómodo bailar el chamamé y me gusta. Sería, venimos ensayando en esta semana como ya tenemos adaptado el baile y para sacar la figura y adaptándote con tu compañera. ¿Tenés esperanza de que lo que presentaron sirva para pasar la ronda? Sí, para mí sí, porque sería, pusimos esfuerzo y todo eso en el baile, así que sí. ¿El objetivo es ir a Mar del Plata o donde se hagan los Juegos de Vita? Sí, donde sea, de pasar. Bueno, en tu caso, ¿de qué barrio sos? ¿Qué colegio? Yo vengo del colegio normal y del barrio Río Paraná. Bueno, ¿bailabas ya el chamamé? ¿Cómo se te ocurrió presentarte en este evento? ¿En este evento? Y no, sí, yo bailaba hace rato ya, yo ya le veía a él y tipo le decía algo, porque en la monote y desde chiquitita me gustaba también el chamamé y nada, y eso.